¡Gracias! Hola, mi amor. ¿Cómo está? La mujer más hermosa de todos los planetas. Ay, bien. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla pasaré el camión de la villa y me dejará conmigo. Ay, no seas payaso. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Mi mamá, no mucho soñé contigo. Ay, ¿en qué soñaste? Pues, mira, soñé que estábamos en un bosque lleno de flores y que caminábamos los dos muy juntos agarrando la gana. ¿Cómo te lo vamos? ¿Te has fijado qué buena parejas en ellos dos? Nunca vi tan interesado a Daniel por alguien. Anda como embobado todo el día. Para mí, ¿qué se va a terminar en matrimonio? Solo que Marta fuera retrasada mental, se casaría. Pues, uno nunca sabe. Yo decía lo mismo, pero me vuelves loco. Por fin, haría bodas de diamante, de zafiro, de plata. Bueno, hasta de petróleo si fuera necesario. Jorjito, mi amorcito, no seas cursi, por favor, ¿eh? En serio, Jorjito, te amo. Ay, Jorge, qué oportuno eres. ¿Qué no ves que estoy estudiando? No me sé nada, nada, nada. ¡Ándele! Romeo y Julieta, apúrense, que vamos a llegar tarde a la clase. Ay, parece el atinador de cuchillo. Ay, pues es que se les va la vida en el enamor a ustedes. Hola. Martilla, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo interrumpes, eh? Ay, pues no... A ver si en la casa también le haces igual. Cuando me pregunten. Ay, 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 mi mano, mi mano. No es cierto, no es cierto, vamos. Yo no sé cómo le crezcan, es lo mismo. Hablando de diagnosis, el chequeo médico es una de las técnicas más importantes. En el chequeo, el médico explorador busca de la manera más rápida posible algunos signos de la mayor trascendencia clínica para el futuro del sujeto. Diabetes, gota, cáncer, enfermedades del riñón e hígado, alteraciones cardíacas. A ver, permítame un ratito. Ah, vaya, vaya, vaya. Por lo que vemos, el compañero Salas tiene cosas más importantes en qué pensar que lo que yo estoy diciendo. Maestro, yo... Nada, nada. Háganos el favor de alegrarnos con su lírica. Pero es que... Léa los Salas. O prefiere abandonar el salón. Maestro, por... Póngase de pie, por favor. Léalo. Veamos. Poeta. Marta. Con el alma te venero. Eres lo que yo más quiero. Sin tu cariño me muero. Y créeme que soy sincero. Si alguien me hubiera hecho en la clase algo así, Marta, me muero de la pena. Fue divertido, ¿no? Todos son iguales. Empolagosos. Tontos. Nada menos el idiota de Jorge. ¿A qué no sabes a qué se atrevió? ¿A qué? El muy quietino me propuso matrimonio. Oye, qué maravilla. Y supongo que tú le dijiste que sí, ¿no? Pero ¿tú crees que yo soy tan tonta como para desperdiciar el resto de mi vida lavando trastes y cuidando niños? Ay, no. Oye, tener una familia debe ser maravilloso. Imagínate quedarte sola, aburrida y amargada. Pues si el precio de mi libertad es la soledad, estoy dispuesta a pagarla. El matrimonio, Martilla, es un infierno. Oye, ¿el matrimonio es la mejor realización de cualquier mujer? ¿Qué? Ay, ahora sí me decepcionas, amiga. Hablaste igual, igualito que mi abuela. La mujer de hoy es diferente por si no lo sabes. Ah, sí. Sí, no está hecha para estar en la casa, sino para salir. Y conquistar el mundo. Pues yo no estoy de acuerdo con tu forma de pensar. Ay, pues podrás decir lo que quieras. Pero no es ninguna casualidad que entre casado y cansado solo hay una letra de diferencia. Ay, dormita. Oye, espérame, Tito. Tú nunca vas a cambiar, ¿eh? Espero que no. Voy al baño, ¿sí? ¿Me esperas? No te vayas, mamita. Ya me voy. No, 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 espérame. ¡Ay! ¡Te atrapé, te atrapé! ¡Te atrapé! No, no, sí te atrapé. Tú estás tramposa. No, no soy tramposa. Tú cortaste en este lado, ¿eh? No, pero yo te atrapé. ¿De qué me vas a dar a cambio? A ver, ¿eh? Está bien, está bien. Pide lo que quieras. Bueno, pero lo que yo quiera. Lo que sea. ¿Otro poema? ¿También te vas a burlar de mí? ¿Yo? Pues sí. ¿Pero por qué? Si a mí me encantan los poemas. Nadie me había escrito nunca un poema. ¿Sí? ¿De veras? ¿Y qué te parece poco el ridículo que hice delante de todos? ¿Ya ves hasta el maestro Ruiz cómo se quedó? Ay, bueno, pero ese no es ningún ridículo porque tú lo escribiste a menos que no lo sientas. No, eso sí. Claro que lo siento. ¿Y sabes qué? Me siento muy feliz contigo. Yo también. ¿Sabes por qué? Porque eres el hombre más maravilloso del mundo. Y tú la mujer más adorable del niño. Ya llegó Daniel. Suerte. Nos vemos, ma. Adiós, papá. Cuídate mucho, hija, y no regreses muy tarde. Mamá. ¿A dónde va Marta tan temprano? Olvidé decirte que anoche me avisó que se iba a un día de campo con sus amigos y con Daniel. Bueno, nos vemos, ¿eh? ¿Otra vez con ese zángano de Daniel? Sí, hija. ¿Qué no tiene más pretendientes? Podría buscarse uno que valga la pena, ¿no? Ya, papá, Daniel es un buen chavo. ¿Tú qué sabes? ¿Lo conozco de la universidad? No te esfuerces en tratar de convencer a tu padre. Él se pone celoso de cualquier muchacho que pretende a tu hermano. Está bien, ya no digo nada. Cuídate mucho, hija. Y ahora, una extracción de pechuga, pero sin anestesia. ¡Ay, pobre! Mira nada más, qué rico. Ay, no, yo no sé por qué se me quitó el hambre. No sé por qué, yo siento que me voy a comer una gallina de esta sada en la autopsia, Juan. Órale, órale, lleguele. Oye, oye, mi amor, ¿por qué no vamos a caminar un rato para que se te abra el apetito? Bueno, vamos. Vamos. Pues yo, con su permiso, tengo mucha hambre y si no parten bien el pueblo, yo sé. Ay. Ya no lleva el momento para estar a solas contigo. Tienes razón, yo tampoco tengo hambre. Tú me has quitado el hambre, me has quitado el sueño. Oye, a propósito de sueño anoche, sueñé contigo, ¿eh? Ah, ¿y se puede saber qué es lo que soñaste? Bueno, pues soñé que íbamos a tener una casota con nueve hijos. ¿Nueve hijos? Sí. ¿Qué tiene? Oye. Lo suficientes para tener una buena familia, ¿no? Pues es que nueve hijos, ¿te imaginas? Necesitaríamos una casotota, porque si no, pues íbamos a vivir apretados en un jacalito todos. Pero por eso estoy estudiando, para ser un gran profesionista y tener una casotota. Bueno, mira, lo más importante no es tener una casotota, sino que nuestro hogar esté lleno de amor. Bueno, sí, pero con hijos. Bueno. ¿Sí? Oye, ¿sabes este? ¿Por qué no nos vamos a un lugar más privado? Ay, no, pero ¿qué van a decir? Pues muchachos. Pues sí. No se van a dar cuenta, nos escondemos, ven. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué te rascas para que te rascas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Oye! ¡Ay, Mata! ¿Y ahora dónde irán los tortolitos? ¿A dónde crees? Al paraíso. ¿Y uno aquí comiendo pollo despasado? ¿Qué oler? ¿Qué crees que te traje? Mira. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Dime, mira, está bien bonito. Dime algo. Bueno, ya discúlpame, ¿no? Necesito hablar contigo. Tengo algo muy importante que decirte. ¿De qué se trata? Estoy embarazada. ¿Qué? No, es cierto. Me estás cotorreando, ¿verdad? No, sí. Es en serio. ¿Y cómo sabes? Ya me hicimos análisis. Pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, no sé. Por eso quería platicarlo contigo. ¿Pero platicar qué? Tú bien sabes que yo no tengo dinero. Oye, pero es que tú me dijiste que querías tener hijos. Sí, sí, yo te lo dije, pero... Pero, pues, hay que terminar tu carrera, mi carrera. Ahorita no se puede. Pero no me puedes hacer eso. Entiéndeme, pues... ¿Dónde está...? No quiero saber nada de ti. Oye, oye, ¿qué te pasa? Mira, Marta. Marta, ven, por favor. Escúchame. Oye, Marta, ¿qué tienes? ¿Te ves como enferma o rara? No me siento bien. ¿Y qué Daniel también está enfermo? ¿Por qué no vino al examen? ¿Qué onda? Mira, Adel, no quiero hablar. No quiero ni oír su nombre. Uy. Ah, llega tarde, Salas. ¿No le parece? Muy tarde. Lo sé, maestro, discúlpeme. ¿Puede darnos una explicación de su tardanza? Mire, maestro, es que la verdad no me atreví a entrar porque tenía algo importante que decir. No puede explicarse... Es que, mire, Marta me dijo un día que si yo no explicaba mis sentimientos en frente de todo el público, es que no la quería. Oiga, ¿no le parece que este no es un lugar para venir con...? Maestro, maestro, discúlpeme, discúlpeme. Pero yo sé lo que está pasando. Estoy haciendo el ridículo y no me importa, pero quiero que sepa, Marta Rojas, si me estás escuchando, que te amo. Y que me quiero casar contigo. ¿Qué dices? Le han hecho una pregunta. Señorita Rojas, ¿no piensa responder? Sí. ¿Sí? ¿Sí qué? Pues que sí me quiero casar contigo. ¡Felicidades, hijito! Gracias, mamá. Muchas gracias. Ahí tienes al chico, bueno y responsable de Daniel. Ya sabía yo que esa estúpida relación terminaría en esto. Ya, Salvador. Ve y dale un abrazo a tu hija y a Daniel. No quiero que les amargues la voz. Muchos días de estos, hija mía. Ay, papá, tú tan bromista como siempre. Cuídala mucho, Daniel. Mi hija está acostumbrada a lo mejor. Se lo daré, señor. No se preocupe. Gracias. Gracias, muchachos. Es que es muy feliz, hija. Qué linda te ves. Qué suerte, Martita. Te llevas al mejor hombre. Hasta ahora nadie había podido atraparlo. Mamá, no diga eso, por favor. Esa es la verdad, hijita. No sé si felicitarte o darte mi más salido. Bésame. Ya, Norma, van a pensar que lo dices en serio. Ay, pues claro que lo digo en serio. Beso, 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 beso. ¡Bien! Lleva las cosas a tu cuarto, hijito. Si no caben, ya le encontraremos lugar. Gracias, mamá. Es de gran ayuda para nosotros, señora. Gracias. No te preocupes, Martita. Para eso somos los padres, para ayudar a los hijos. ¿Qué hubieran hecho si yo no les hubiera brindado mi casa? Bueno, mamá, la familia de Marta también nos ofreció quedarnos en su casa, pero son muchos. Además, tú estás solita y me vas a quitar un gran beso de encima. Ajá. Lo hubieras pensado antes y no tendrías esta preocupación. Pero ya ves, a todos nos cayó como balde de agua fría la noticia del embarazo. Ni tú mismo lo creas. Pero no te preocupes, voy a estar feliz con mi muchachote. Y contigo también, Martita. Gracias, señor. Bueno, bueno, ¿me ayudas? Sí. Con permiso. Vaya, nos vemos, jefa. Sí, está bien. Se arrugó toda la ropa. Tengo que plancharla. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan pensativo? Mira, es que estoy pensando que debería dejar la escuela. Y poner un negocito. Y así, así juntamos un poco de dinero y... No, tú no puedes dejar la escuela. Es el futuro para nuestro hijo, para vivir mejor nosotros. Pues sí, pero es que... Es que no estaría bien de que yo estuviera estudiando y tú no. No podemos pagar dos carreras. Pero, Marta, es que yo quisiera... Mira, la pareja tiene que estar unida. Y eso es lo más importante. ¿Sabes? Eres lo mejor que me ha pasado en el mundo. Y yo voy a luchar muy fuerte para darte todo lo que hemos soñado. Bueno, ahora vamos a desempacar. ¿Me ayudas? Órale. Ya me llegó el cheque de la pensión, hijo. Ajá. Ay, pero cada vez alcanza menos. Con eso de que los gastos se han duplicado, no alcanza para nada. No te preocupes, mamá. Voy a buscar un trabajo de medio tiempo, aunque tenga que dejar el internado del hospital. Yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo y ahorrar un poco. Por ejemplo, Marta, y no me la tomes a mal. Mira, si usaras menos la aspiradora, no prendieras tanto las luces y el radio no lo tuvieras tanto tiempo. Mamá, luego vamos a encontrar una solución a eso, ¿eh? Ajá. No te preocupes. Bueno. Oye, te quedó muy rica la sopa, ¿eh, mi amor? ¿De veras te gustó? Sí, está muy rica. Nada más que le hace falta consistencia, no sé. ¿Por qué no le preguntas la receta a mi mamá? Ya sabe hacerla muy bien. Después te doy la receta, Martita. Porque ahorita estoy esperando que el agua esté un poquito más caliente para lavar los trastes. Porque anoche me dolieron mucho mis manos con la artritis. Tú no deberías de hacer eso, mamá. Alguien tiene que hacerlo, hijo. Marta. Marta lo va a hacer y con gusto, ¿verdad, Marta? ¿Qué a ti no te importa? Claro que sí. Véngase, mi hijo. Pum, pum, ta, ta, pum, ta. ¿Qué sopita, mi hijo? A veces me siento como si estuviera presa en esa casa. Ay, no cabe duda, amiga. El casado casa quiere. Qué padre sería si yo tuviera una casa. ¿Te imaginas? Pondría el radio a todo volumen, bailaría, me subiría arriba de los muebles. Pero ella pensaría que yo estoy loca si lo hago en su casa. Mira, lo que tienes que hacer es exigirle a Daniel que te saque de esa pocilga y que te ponga en una casa de verdad. Es obligación, Marta. Pues si ganas no me faltan. Lo que pasa es que, pues, Daniel tiene muchos problemas económicos. Y, pues, el matrimonio no es fácil. Acoplarse cuesta mucho trabajo. Odio decirte lo dije. Pero, te lo dije, por lo menos necesitas tu propio espacio. Sé que no nos alcance. Oye, ya hablé con la casera y me dijo que nos podemos ir en cuanto estemos listos. Oye, qué felicidad. Sí. ¿Y cuándo piensas decírselo a tu mamá? Pues, en cuanto más pronto mejor. Bueno. ¡Ay, alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡Ay, alcánzalo! 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 ¿Ahora me dejas a mi... ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó, señora? ¿Qué tiene? Ay, qué dolor, ay. Oye, yo creo que hay que sacarle una radiografía, ¿no? No, 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 no. Los doctores son muy caros. No, 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 espérame, mamá, no te muevas, no te muevas. Ay, 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 me duele. ¿Dónde te duele? Aquí. A ver, siéntala. Siéntala. Con cuidado, con cuidado. Oye, si le duele tanto, pues, yo gase con una radiografía o algo. No, no, hijita, no lo tanto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 quedó por ahí. ¿Le duele? Pues, ¿qué estabas haciendo? No, yo solo quise subir los platos ahí. ¿Pero por qué no se lo pediste a Marta o a mí, mamá? Pues, es que no quise molestar. No es ninguna molestia, señora, si siempre lo hacemos. Por eso, precisamente, porque no quería ayudar en algo y no quería molestar. No, no hagas eso, no, no debes de hacer eso. No me regañes, hijo, ay, me duele mucho, me duele mucho. Ya, 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 cálmate, yo te voy a curar, ¿eh? Ay, no, no, no. Ya, ya, relájate, relájate. Ay, ya, mira, Marta y yo nos vamos a quedar aquí hasta que tú te recuperes, ¿eh? Sí, mi amor. ¿Ok? Marta, prepárale un tío a mi mamá por el fruto, por favor. ¡Marta! ¡Marta! ¡Marta, te estoy hablando! ¡Marta! Oye, Marta, ¿qué te pasa, eh? Mi madre es la única persona que nos ha echado la mano para salir adelante. Y tu familia ni siquiera ha visto por nosotros, ¿eh? Mira, ya estoy harta, harta de todo, de esta casa. Parezco una sirvienta, me siento una prisionera. Tu mamá nada más nos está chantajeando. Y ¿sabes una cosa? Si tú no te vas, yo me voy de esta casa. Lo que pasa es que tú eres una de host y nada más piensas en ti. ¿Cómo crees que voy a dejar a mi mamá ahorita que está enferma? ¿Qué te pasa? La vieja tiene seis meses enferma, chantajeándonos nada más. Pero ¿sabes una cosa? Contigo, sin ti, yo me voy de esta casa porque ya estoy cansada. De como quieras. Necesito comprarle un libro al niño. ¿Y cuánto necesitas? No sé, pero lo que tengo no me alcanza más que para la tintorería y para la luz. Oye, ¿cómo se gasta dinero en esta casa, eh? ¿Cómo? ¿Y tú crees que con esto me va a alcanzar? Pues a ver, ¿cómo le haces? Deberíamos darle gracias a mi mamá que por ella estamos pagando la renta de esta casa. ¿Eh? Además, la comida estuvo horrible. Sí. Nos vemos, hijo. Adiós. Mami, ¿me das de comer? Vamos a llegar tarde a la escuela por tu culpa. Que sea la última vez. ¿Qué haces la tarea a estas horas, eh? Te lo advierto. La próxima vez vas a ver cómo te va a ir. No estoy cansada. Ándale. Rápido, rapidito, que no tenemos tiempo. Apúrali. Ándale. Buenos días, señora Marta. Buenos días, señora Marta. Un poco preocupada, señora, porque ya es fin de mes y no veo para cuándo piensan ustedes liquidarme lo que me deben. Ay, es que hemos tenido muchos gastos últimamente. Pues sí, señora, pero la verdad es que con este ya son cinco meses y yo necesito mi dinero. Mire, ahora que venga mi esposo, yo voy a hablar con él. Me da mucha pena, señora, pero si ustedes no me liquidan en esta quincena, voy a tener que pedirles la casa. Ay, no, doña Laura, mire. Sí, señora. Yo le voy a juntar el dinero, ¿eh? Bueno. Le prometo. Pues ya no le quito más su tiempo. Mañana voy a venir a ver qué fue lo que le dijo su esposo. Ándale. Sí, gracias. Que le vaya bien. Ay, no. Pensé que ibas a llegar más temprano. Pues sí, pero nos tuvimos que quedar a trabajar. ¿Se tuvieron? ¿Quiénes? Pues son los residentes del hospital. Ajá. ¿Y había mujeres? Claro que había mujeres. Con razón llegaste tarde, ¿no? Marta, no empieces, por favor, ¿sí? Estuviste muy divertido en el hospital. Estuve trabajando, no sé qué le ves de divertido. Trabajando, ¿sí? Mientras yo estoy aquí en la casa con todos los problemas, ¿verdad? Tú estás paseándola, divirtiéndote. Por favor, vengo muy cansado. Déjame dormir. ¿Dormir? Pues no vas a dormir, fíjate, porque tenemos que hablar. Hay muchas cosas que hablar. Yo tengo que encargarme de todos los problemas que hay en esta casa. ¿Eh? Hablar es lo que tenemos que hacer. ¿Pero hablar de qué? ¿Hablar de qué? Hoy vino doña Laura y dijo que si no pagábamos la renta, nos iba a correr de la casa. Aparte, la lavadora se descompuso. El refrigerador no anda funcionando bien. La licuadora también la va. Déjame descansar, por favor. ¿Por qué no hablamos mañana? Mañana, mañana. Tú todo lo dejas para mañana, ¿verdad? Qué fácil. Lo único que te importa es tu hospital. Eres un egoísta. Marta, ya cállate, por favor. Para eso trabajo en el hospital, ¿no? Y tú estás en la casa para hacerte cargo de todo. ¿Qué quieres que lo haga yo? Ya déjame en paz, por favor. ¿Por qué no me dejas dormir? ¡Dormir! ¡Dormir! Es lo único que... ¡Cállate ya! ¡No me moleste! Pues no te molesto y duérmete, pero no conmigo, ¿eh? Duérmete donde quieras. Pues sí, tú deberías de dormirte en el baño, fíjate. ¿Qué te pasa, Daniel? Te veo preocupado. Nada, que tengo que hacer guardia. Yo también, pero no lo tomo tan mal. Sí, pero eso crea conflicto en mi matrimonio y mi mujer se pone como loquita. ¿Por qué? Si estás trabajando, ¿no? Pero ella cree que me voy con amigos, con mujeres. Pero eso no es justo. ¿Suele a atender tú? No te preocupes. Esta semana me quedo yo. ¿A ser guardia? Sí. ¿Pero por qué? Somos amigos, ¿no? Y tú necesitas a alguien que te comprenda y te apoye. Muchas gracias, Raquel. Hombre, no es nada. Me siento feliz de poderte ayudar. Nos vemos después. Gracias, Raquel. Raquel es una mujer extraordinaria. No, ya lo creo. Y además... Está loquita por ti. ¿Qué dices? Pues sí. Oye, ¿qué tal? ¿Viste el partido? Sí, estuvo buenísimo, ¿eh? Qué bolasos se aventaron, qué raro. Sí, ¿verdad? Ah, mira, Marta. Ella es mi esposa. Te quiero presentar a unos amigos que trabajan en el hospital conmigo. Él es Carlos Paez y ella es Raquel Galván. Mucho gusto. Mucho gusto. Tanto gusto, sí. Nos ha platicado tanto Daniel de ti. Espero que bien. Sí, sí. Pásenle, pásenle. Gracias. Gracias, mi amable. Pásenle. Ay, saborcito. Qué bárbaro. Mira, mi amor, ellos son unos compañeros y me van a ayudar a hacer unos reportes. Y también los invité a comer. Caray, no esperábamos menos de ti. Gracias. Sea bienvenido a la invitación, ¿no? Sí. Eh, ¿puedes hablar conmigo un momentito, por favor? Sí, claro que sí, mamá. Con permiso. Pónganse cómodos, por favor. ¿Me puedes explicar qué es lo que significa todo esto? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Tú y yo habíamos quedado que el domingo íbamos a salir juntos con el niño. Aparte, yo tengo cosas importantes que decirte. Bueno, pues, dímelas ahorita, porque yo tengo que entregar esos reportes mañana. Mira, tú y yo habíamos quedado. Se me olvidó, Marta. Se me olvidó. Siempre se te olvida todo lo que se refiere al niño y a mí. Cállate, que nos van a oír. Me importa un cuavino que me oigan. En esta casa se hace lo que tú quieres nada más. Jamás me tomas en cuenta. Soy como un bulto. Aparte, los invitas a comer y no hay nada que comer. ¿Qué les voy a dar? ¿Cloquetas de perro? Esta casa también es mía. Sí, pero tú y yo habíamos quedado en qué, a ver. A mí no me importa lo que hayamos quedado, ¿sí? Yo tengo invitados y los voy a tener. Así que, ch, cállate. Oye, no, yo creo que sí, vámonos. Aparte que vengan, no le decimos. No, disculpen, es que nos estábamos poniendo de acuerdo, nada más. Pues, a ver, ¿cómo te las arreglas? Porque yo no te voy a servir, yo no soy tu criada. Aparte, no me da mi lugar. Ya que no me lo da, tengo que dármelo yo sola. Marta, por favor, no molestes. Eres un inconsciente, mira nada más. Nos dice que nos va a sacar a pasear y nos deja plantados al niño y a mí. Lo único que le importa es salir con sus amigotes. Daniel, si quieres hacemos los reportes otro día. No, 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 siéntate, siéntate, siéntate. Están en su casa, por favor, siéntate, siéntate. Y tú ven acá. No me jales, no me jales, estúpido, no me jales. ¿Qué te crees? Pues, ¿qué me quedó? Pues, lo que soy, lo que tú no me haces creer. ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame, no me jales, no me jales! Ven acá. Bueno, ¿tú qué te propones? ¿Hacerme quedar como un idiota delante de la gente? ¡Claro! El señor quiere quedar muy bien delante de su amiguita. ¿Y sabes cómo vas a quedar? Como lo que eres, como un idiota. Yo no tolero que me hables así, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Hijo, ya vete a dormir. Ándale. ¿Ya se fueron tus amigos? Sí, ya se fueron. Oye, Marta, discúlpame. Discúlpame por lo que pasó, pero la verdad es que he tenido mucho trabajo, ¿sí? Y yo te quiero. Y te quiero bien. Oye, contigo no se puede, ¿eh? Es imposible. ¡Hazme de comer! Yo no soy tu criada. Si quieres, sírvete tú. Hazme de comer, por favor. No estoy jugando. ¿Y a ti no te importó comprar la pizza, compartirla con tus amigos y olvidarte de tu hijo y de mí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que te levantes y que me hagas de comer, ya te dije que no estoy jugando. Vete al diablo. O te levantas y me haces de comer, o... ¿O qué? ¡Que te levantes, te digo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, no me jales! ¡Suéltame, imbécil! Te odio, odio todo lo tuyo, odio esta casa, odio al hijo que traigo en las entrañas, lo odio. ¿Qué estás diciendo? Que para colmo estoy embarazada. ¡Eres un imbécil! No fue mi culpa, también es tuya. Pues yo no sé cómo mañana le vas a hacer, pero te lo sacas, ¿me oyes? Me das asco, me das asco. ¡A mí no me andes contestando! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Cállate! ¡No me andes contestando! ¡Ya te lo he hecho mil veces y sigues! ¡Cállate! ¡Cállate y no me andas contestando! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta? Acabo de hablar con el doctor y gracias a Dios no vas a perder a Bebé. A estas alturas de la vida da lo mismo, ¿no? Él no va a cambiar, no hay comunicación ya. Ese es el secreto. El diálogo. Mira, Marta, cuando no se dialoga periódicamente para unificar criterios y puntos de vista, inevitablemente se llega a las discusiones. Pero cuando te han herido, cuando te han lastimado, él no piensa cambiar. No vas a poder cambiarlo. Pero lo que sí puedes llegar a ser es la esposa que Dios ordenó en las Escrituras que fueras. Mira, un matrimonio que quiere la bendición de Dios, trata de seguir la fórmula divina. La Biblia es un libro pasado de moda. ¿De moda? No, los principios de Dios trascienden el tiempo y las diferencias culturales. Y siempre que son aplicados son efectivos. Mira, un matrimonio que quiere la bendición de Dios trata de seguir la fórmula divina. ¿Y eso cómo es? ¿Ahí te dice cómo hacerle? Sí, sujetándote a él. Dios quiere que el hombre sea la cabeza del hogar. El cumplimiento de este principio lleva a la felicidad. Su violación produce dolor. Sujetarme ni loca. Cuando era joven y éramos novios, yo pensaba casarme. Pero pensaba que mi matrimonio iba a ser para toda la vida. Y puede serlo, pero no por accidente. No hay píldoras de felicidad que transformen tu matrimonio automáticamente. Un matrimonio que funcione bien requiere de la disposición de renunciar al yo. Una ausencia total de egoísmo y una actitud flexible. Perdóname, pero espíritu de mártir no te... No, Marta, no es que seas mártir, no. Es ayudarle, apoyarle, animarle, ser una ayuda idónea para él. El estímulo que tú le des es un factor muy importante en el éxito que tenga. ¿Idónea? Sí. Recuerda que el amar y el vivir con el compañero requiere esfuerzo y dedicación. Darse uno mismo en beneficio del otro. ¿Cómo puedes decirme esto después de todo lo que me ha hecho? Y tú lo has visto, me ha golpeado. Sexualmente solo piensa en su satisfacción, es un egoísta. Marta, Marta, no se trata de ver quién tiene la culpa o no. Mira, una relación conflictiva no puede tener éxito. Deben de dejar de pelear por el trono del hogar y colocar a Jesús en el centro de su relación y te aseguro, te aseguro que serán bendecidos con un hermoso matrimonio. Eso es imposible. No, no, no hay problema por muy grande que sea que Jesús no pueda solucionar. Debes tener fe, confiar en la ayuda de Dios y con ella van a ser felices. Es que no puedes entender que ya no lo quiero. Ya no siento por él absolutamente nada. Marta, Marta, Dios te puede dar un nuevo amor. Recuerda que Dios es amor. Él te puede capacitar para amarlo nuevamente si tú se lo pides. Es que no pienso pedírselo. Ya no lo amo, ya no lo quiero. Por lo único que estoy con él es por mi hijo. Y por el que viene. Mira, yo solo amo. Yo solo vine para ver cómo estamos. Ten, ten, te la dejo. Si tomas en cuenta este libro, te dará una perspectiva correcta y una guía a seguir. Llévatelo. No me va a servir para nada. No me interesa. No creo que esto pueda cambiar mi vida. No creo que pueda cambiarlo. Tengo que resolverlo yo sola. Dile a tu papá que la comida está en el horno. Papá. Ya oí. Susi, dile a tu madre que ya no soporto la comida recalentada y que de hoy en adelante mejor voy a comer en la cafetería del hospital. No me interesa lo que haga. Necesito que me des para pagar el agua y la luz. Paga tú. Para eso trabajas, ¿no? Trabajo porque con lo que me dabas no me alcanzaba para nada. Por eso trabajo. ¿Y cuáles eran tus necesidades? Barniz de uña y revistas de moda. ¿Sabes qué? Eres un tacaño. Un cerrado del cerebro. Pero no voy a perder mi tiempo discutiendo contigo porque eres un tonto. Ya me voy, hija. Adiós, papi. Que te vaya bien. Nos vemos, hijo. Adiós. En cinco minutos nos vamos a la prepa. Así que es mejor que te prepares, Agustín. Prepárate tú porque yo no voy a ir. ¿Otra vez vas a faltar? Sí. ¿Y qué? Es mi problema, ¿no? Sí. Pues le voy a decir a mi papá, ¿sabes? Fíjate que si tú le dices a mi papá, entonces mi mamá se va a enterar de que te andas de resbalosita con el profe de física. ¿Sabes cuál es tu problema, Agustín? Que eres un irresponsable. ¿No te importa que mi papá se esfuerce para sacarnos adelante? Ya. ¿Cómo le has aprendido a mi madre a hacérmelo dramas, eh? Mírame. Ya hasta quiero llorar. Vamos. Fíjate, idiota. Ay, Susi. Hola. Hola, Martilla. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Ay, pues ya sabes. Haciendo corajes todo el tiempo con mi marido. Ay, Marta. No tienes por qué seguir torturándote. Búscate otro. Daniel no te sabe valorar. Ay, pues si ganas no me faltan. Oye, ¿qué esperas? Siéntate. La vida es muy corta como para pasarla en una batalla perdida, querida. Pues sí, ¿verdad? ¿No quieres tomar un cafecito? No, gracias. Sí, pero tal vez tienes razón, pero no es mi tiempo. Además, yo no quiero que mis hijos el día de mañana me reclamen que, pues, ¿por qué no le eché ganas a la relación? Ay, no, 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 no te culpes. Tú hasta ahorita has hecho lo que has podido. ¿No dio resultado? Déjalo, Darlene. Déjalo. Mírame a mí. Feliz y contenta con la vida que llevo sin marido. No, pues sí, te envidio, manita. Yo digo que por lo menos deberías tener una aventura amorosa. Ay, Marta, eres muy guapa. Y hay muchas personas muy atractivas que buscan una relación de ese tipo y con las cuales no tienes que comprometerte para nada. Ay, no me hagas esa cara. Estamos en los noventas, no en los veintes. Ahorita el matrimonio es obsoleto. Pues sí, pero ¿cómo se le hace o cómo es eso? Yo no entiendo. Mira, abre los ojos, Martita, abre los ojos, por favor. Yo creo que podrías empezar por una buena limpia. ¿Tú crees? Sí, para empezar una nueva vida sin malas vibras hoy, porque la vibra. Yo tengo una persona que te puede ayudar muchísimo. ¿Sí? Fíjate que yo tuve un problema. Por aquí traigo su tarjeta. ¿Y si le dijiste que pasábamos por ella, no? Ay, claro. Sabe. Ahorita uno piensa que ya no llegamos. Ya nos vamos, ma. Que les vaya bien. Cuídense, hijitos. Sí, por favor. ¿Se puede saber a dónde van? A la feria de Toluca con unos amigos de la escuela. ¿A la feria de qué? De Toluca. ¿Y a quién le pidieron permiso? Pues anoche le aviseé a mi mamá. Yo pensé que ella... Ah, ¿ya piensas? ¿Sí? Aquí las órdenes las doy yo, así que nadie sale. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? ¿Porque nunca están aquí? Simplemente por eso. No le hagan caso a su padre. Váyanse, diviértanse. Ustedes son jóvenes y esta casa es tan aburrida, es más aburrida que si hubiera un velorio. Toma, mijito. ¿Cómo te atreves a contradecirme? El hecho de que tú seas un viejo amargado no quiere decir que ellos también. Así que váyanse y diviértanse. ¿Cómo te atreves a contradecirme delante de ellos? ¿Te apoyan? No te atrevas a ponerle la mano encima. ¿Ves lo que has hecho? Ponerme a estos en mi contra. ¡Y tú lárgate! ¡Lárgate, pero ahorita! Pues claro que me voy. No pienso regresar nunca a esta mugrosa casa. Hijo. ¿A dónde vas? ¡Y tú lárgate a tu cuarto! Eres un... ¿Qué? ¿Qué? Ya sabes. ¡Voy, mami! ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estás? Bien, Becky, ¿y tú? Bien, pásale. ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Te vas de campamento? Pues sí. ¿Y a dónde? Aquí. ¡Hola, Agustín! ¡Qué milagro! ¿Cómo están tus papás? Bueno, llegaste a tiempo para probar una riquísima comida. Ponte cómoda, estás en tu casa. Gracias, tía. Becky, pon la mesa. Ya nos va a llegar tu papá. ¿Qué hubo aparecido? ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien. Bueno, más o menos. ¿Y eso? Oye. Pues vengo a pedirte asilo político. ¿De plano? Sí, man. Ya no aguanto a mis papás. Ya no puedo seguir viviendo en mi casa. ¿Tú crees que mis tíos me quieran? Claro, mis papás son buenísima onda. No te preocupes. Es más, no se hable más del asunto. Oye, espérate. ¿A dónde la llevas? A tu cuarto. Ay, ¿cómo crees? Si todavía no hablo con ellos. Claro que sí, van a estar encantados, hombre. No te preocupes. Espérate, mejor yo les digo. ¡Yo abro! No, hombre, no te preocupes. Déjalo así. ¿Hola? Ay, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿Yo? Cansado. Se te ve. Cansado. 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 ¡Llévame un sillón! ¡Llévame un sillón! ¡Llévame! ¿Qué pasó, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué no pasa? ¿Qué está, Agustín? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, ahí pasándola. ¿Dónde está la mujer más hermosa del mundo? Pues te equivocaste de casa. No, no, no. No, no. ¿Cómo estás? Tengo muy buenos gustos. Ah, eso sí, ¿eh? ¿Sabes qué? Te traje tus chocolates favoritos. Ay, amor. Al rato me vas a tener que comprar vestidos una talla más grande. Y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y te como los que quieras. Espera, no me digas. ¿Qué rico huele? Déjame adivinar. Déjame adivinar eso. Sí, sí, te hice tu platillo favorito. Ay, ¿de veras? Siéntate. No, no, no. No, siéntate tú. Sí, de veras. Vas a estar cansada. Yo sirvo. Ay, no. Tú también vienes cansado. Ay, pues la verdad sí. Mira, ya sé, ni tú ni yo, ¿no? Mejor que sirva Becky. ¿Verdad que sí, mi amor? Ay, sí. Claro que sí, papi. Yo te ayudo. Vente. Oye, bien, qué bien lo que vienes a visitarnos. Más bien se va a quedar una temporadita con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y cómo va la escuela? Bien. Bien, bien. ¿Y el fútbol? ¿Sigues jugando al fútbol? Pues bueno, a veces, porque ahorita no he tenido tiempo. Bueno, de repente, sí. De hecho, las que se querían. Vamos a sentarnos, ándale. Bueno, entonces el domingo los voy a retar un partido de fútbol. Pero así, cuidado con las patadas, porque la otra vez, ¿eh? ¿Cuál? ¿No me pegó el otro día una patada? No, yo no me pegué. ¿Verdad, mi amor, que sí me dio? Sí, te dio. Dos días estuve confiando. Sí, sí estuvo, ¿eh? Dos días. Uy, pero ¿qué limpieza la casa? ¿Y quién limpió, eh? Un hada madrina. Sí, pues preséntamela, ¿no? No, no, no. Miren, primero dime cómo está. Muy bien, ¿eh? Entonces la voy a invitar comida china. ¡Mmm, qué rico! Siéntate, mi amor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos alimentos, porque nunca nos has abandonado. Bendícelos en nombre de Jesús y proporciónaselos a aquellos que no tienen que comer. Te pedimos también bendigas el hogar de Agustín. En nombre de Jesús. Amén. Ay, hijo, desde que me contaste lo de Agustín, no he estado tranquila. ¿Quién sabe, hermano, de quién habrá quedado? Por eso vine a verlos. Le agradezco mucho su preocupación, señora. Pero mi hijo está en muy buenas manos. Está con mi hermano. Además, usted no puede opinar de lo que pasa en esta casa, porque no sabe realmente cuáles son los problemas. Marta tiene razón, mamá, para opinar de la guerra. Hay que estar en el campo de batalla. Es un chiste de muy mal gusto. La culpa fue tuya. La culpa la tienes tú por consentir tanto a tus hijos. El jefe de la familia soy yo. Ya ves lo que pasó el otro día. Agustín se me puso al tú por tú como si fuéramos iguales. Yo creo, Marta, que tú has hecho muy mal y has descuidado mucho a tus hijos desde que se te metió en la cabeza esa absurda idea de trabajar. Bueno, además, los muchachos a esa edad imitan todo. Y Agustín es un majadero con su padre. ¿Por qué tú eres muy grosera con Daniel? Daniel, ¿cómo se atreve venir a decirme lo que tenga que hacer en mi casa? Yo educo a mis hijos como se me da la gana. Usted educó al suyo, ¿no? Así que, por favor, retírese de mi casa. Pero ya, lárguese. Momento. A mi madre no le hablas así. Yo le hablo como se me da la gana, porque en esta casa mando yo. Así que, lárguese. ¡Cállate! Y espero no volver a ver nunca más en mi vida. Ándele, váyase como va. Lárguese. No las vas a apagar. Venga, madre. La voy a llevar al camión. Ay, sí, mira, mira. Vas a ver. Estoy temblando de miedo. Ja, ja. Deja, bruja. Por cierto, Daniel, te felicito por tu próximo nombramiento como jefe de cirujanos. Te lo agradezco, pero recuerda que todavía no es un hecho. El doctor Peña también tiene muy buena reputación como cirujano. Sí, pero tú eres el mejor. Ay, qué linda eres. ¿Y sigues teniendo problemas con tu mujer? Estoy desesperado, ya no sé ni qué hacer. Hay que ser horrible estar con alguien que no se ama. Bien dicen que es más fuerte la costumbre que el amor. Pues sí. Y además, ella cada día está más intratable. Es una neurótica. Bueno, tú ya la viste, ¿qué te dijo? Te entiendo, Daniel. Ay, mi amor, ¿tú qué vas a entender de esto? Mucho. Recuerda que yo también estuve casada mucho tiempo con la gente que no me comprendía, que no me apoyaba. Afortunadamente me separé a tiempo, pero para mí fue horrible, fue un infierno eso. Tienes razón. A mí Marta nunca me apoyó. Lo único que hizo fue hundirme cada día más y más con su actitud. Daniel, tú sufres porque quieres. Las puertas de esta casa están abiertas para ti en todo momento. Te lo agradezco mucho, mi amor. Espíritus malignos, aléjense de este cuerpo. Espíritus del mal, aléjense, aléjense, aléjense. Y déjenle en paz el alma de nuestra hermana Marta. ¿Usted cree que me componga con esto? Claro que sí, es de mucha ayuda, pero yo creo que va a necesitar otros trabajitos más. ¿Sí? Sí, cuando me necesite me llama. Mire, envuelve en un papel periódico estos hierbitas y los tira afuera de su casa, lejos, lejos, allá en un baldío. Oiga, ¿y la veladora qué? La veladora la prende y dice sus rezos. Ya le di la hojita para que rece. Bueno, ¿y cuánto le debo? Que sean 100 pesos. ¿Se puede? Su vaso de agua. Sí, pásale, Leti. Gracias. Gracias. Con permiso. Que le vaya bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, ¿quieres un cafecito? Tengo el agua, está hirviendo. Ay, me lo echo. Sí. Claro que sí. Oye, ¿cómo está mi hijo? Muy bien, no te preocupes por él. ¿Cómo estás tú? Para ser del país, más o menos. ¿Cuántas de azúcar le pongo? Dos, está bien. ¿Dos? Ajá. Toma. Gracias. Es que me hice una limpia. A ver si las cosas me mejoran. Mejorar. Más bien van a empeorar. Gracias por tus buenos deseos. Marta, atrás de la brujería está Satanás. Oye, pero, pues, esto es magia blanca. Aún atrás de todas esas cosas que no son de Dios, está Satanás. Y cómo comprenderás sus propósitos, no son muy buenos que digamos. Es que una amiga me lo recomendó. Pues, te recomendó mal. ¿Por qué mejor no revisas tu conducta a la luz de la palabra de Dios y la adaptas a sus normas matrimoniales? Es que eso de la Biblia a mí me choca. ¿Y tener que someterte a lo que el marido diga? Mira, Dios inventó el matrimonio y es obvio que sea él quien mejor lo entienda. La mujer tiene que ser una ayuda idónea, es decir, adecuada al momento que se está viviendo. Tienes que aprender a valorar cada uno de sus esfuerzos. O sea, que el marido te regaña, te pega y luego tienes que aplaudirle. Marta, con esa actitud no vas a lograr nada. Tu matrimonio está derrumbado. Yo solamente pretendo ayudarte. Pues, sí, la verdad es que las cosas no andan muy bien. Creo que, pues, la verdad ya no le interesa. Ámalo. Si quieres ser amada y resultarle atractiva, tienes que darle amor. Es difícil amar cuando durante tantos años te han utilizado como si fueras un objeto. Cuando los sentimientos se acaban. El amor es un poder activo, Marta, que se hizo para que tú lo controles con tu propia voluntad. No son sentimientos incontrolables que van o vienen como gorriones. No. Los sentimientos del amor siguen a los actos del amor. Eso se oye muy mecánico. Está lejos de lo romántico. Pero no lo es. Mira, en el modelo no bíblico, el amor simplemente sucede. Es pasivo, sin esfuerzos ni sacrificios. Es precisamente lo contrario al amor verdadero que da. Pero ¿qué da cuando dejas de amar? Cuando se pierde la ilusión. Cuando ya no hay fe. Cuando ya no queda nada. Mira, el modelo de amor en el matrimonio es el amor de Dios a su iglesia. Dios no se enamoró de la humanidad, sino que amó al hombre a pesar de sus pecados y dio a su hijo a morir por ellos. No había nada en nosotros que la trajera. Marta, simplemente decidió por su voluntad poner su amor sobre nosotros. Bueno, pero es diferente. Por algo es Dios. Marta, ese mismo amor está a la disposición de cualquier vida que esté conectada con Dios por la fe en Jesucristo. Es que... nos hemos herido tanto. Esta clase de amor es la misma que se necesita para restaurar todas esas heridas producidas en el matrimonio. Es lo que les ha faltado a ustedes. Mira, tiene la capacidad de dar sin esperar recibir nada. De persistir aún en el rechazo. Esta misma clase de amor es la que impulsó a Cristo por morir por nosotros. Qué bonito. Un matrimonio con esta clase de amor es... puede resistir cualquier prueba. ¿Y qué pasa si yo lo intento con Daniel? Pongo en práctica esta clase de amor y él me rechaza. Tendrás la paz de que estás haciendo lo correcto, Marta. Mira, tú haz lo que tienes que hacer y deja que Dios entienda con tu marido. Bueno, pues... te voy a hacer caso. ¿Pero cómo le hago? Tienes que recibir a Cristo. ¿Y cómo le hago? Por medio de una oración. Le pides que tome el trono de tu corazón. ¿No? ¿No será demasiado tarde? Marta, nunca es tarde. Pídele a Dios perdón. Recibe a Jesús y Él derramará de su amor en tu corazón para que tú inteligentemente puedas decidir amar y así restaurar tu matrimonio. ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Prefiero intentarlo sola. ¿Se puede? ¡Claro! Mira, te voy a dejar este, que es el mejor manual para el matrimonio. Gracias. Bueno, nos vemos. ¿Qué te voy a decir? Ah, te voy a dar un consejo. Tira todas esas cosas a la basura. Claro que sí. Creíste que me ibas a engañar, cochino diablo, pero no se te va a hacer. Dios, tú sabes lo egoísta y orgullosa que he sido con mi esposa. Perdóname. Yo quiero cambiar y... endereza mi matrimonio. Ven, Jesucristo, a mi vida y dame el amor suficiente para amar y comprender a mi esposa. Ya vine, mamá. Hola, hija. ¿Cómo te fue? Hola. Muy bien, gracias. Qué bueno. Desde el cielo he recibido una noticia de que un ángel se ha escapado sin querer. Pero yo no soy más que un infeliz que no puedo más que decir... Dios te voy a... Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fue de qué? ¿Qué es otra de tus tretas? No, lo que pasa es que quería pedirte perdón porque no me he portado bien últimamente contigo. Pues a ver, ¿a quién le vas con ese cuento, eh? Mi amor, es que yo sé que no me he portado bien como esposa. Mira, reconozco que yo soy culpable, que no he hecho las cosas bien, pero yo ya quiero que nuestro matrimonio funcione. No te preocupes, ya no vas a tener con quién pelear. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Me voy de esta casa. ¿Pero a dónde? Dímelo. ¿Y eso a ti qué te importa? Oye, ¿cómo que qué me importa? Soy tu esposa y tengo derecho a saberlo. Ay, mi esposa, sí. ¿Qué, tienes otra amante? Dímelo. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Pues sí, tengo otra mujer que me ayuda y que me apoya. Pero no puedes hacerme esto. ¿Qué no? ¿Y quién me lo va a impedir? Tú y yo estamos casados. ¿Y a mí qué me importa ese estúpido trámite? Lo más importante es que ella me ama y yo la amo a ella. El amor es libre como el viento, ¿no? Por favor, no puedes hacerme esto. ¿A dónde vas? Por favor, no te vayas. ¿A dónde vas, Andrés? ¿Sabes? Eres una mujer hermosa y me haces sentir todo un hombre. Mi amor, tú me haces sentir también segura, diferente, distinta. Es que tú eres una mujer encantadora y al mismo tiempo peligrosa. ¿Pero por qué lo dices? ¿Por qué? Porque es muy fácil enamorarse de ti y a mí me tienes vuelto loco. Eso merece un brindis. Sí. Entonces, por ti, por los dos. No, pues es que la verdad es que se ha habido muchas brindas. Ya viste lo que dijo el hospital. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ok, entonces ya saben, nos vemos más tarde. Sí, de ahí en el café. ¿Cómo estás? Bien, tú. Bien, bien, gracias. ¿Qué hay de nuevo? Nada, todo bien. Oye, pues quería hablar contigo porque estoy enterado de tu decisión de irte de tu casa y yo la respeto, pero... pero te considero mi amigo independientemente de que seas mi cuñado y por eso quise platicar contigo. No, mira, más que nada te agradezco que hayas acertado a Agustín en tu casa y pues tú sabes realmente cuando no hay entendimientos el amor se acaba. Si no hay amor en tu relación es tu responsabilidad, ¿no crees? Mi responsabilidad. Sí, sí, sí. Mira, Daniel, a ti te toca dar el primer paso, tomar la iniciativa, hacer que el amor crezca. ¿Y por qué a mí? Porque Dios ordena a los maridos que amen a sus esposos como Jesús amó su iglesia y fue él quien tomó la iniciativa de amarnos cuando aún éramos pecadores y enemigos. No, hijo, eso sí que va a estar muy difícil. Mira, tú conoces a Marta y con nada se le da gusto. Aún así, Daniel, Dios diseñó al hombre para que sea un amante tierno, bondadoso, cariñoso, que tome la iniciativa en el amor, que sea la cabeza del hogar, Daniel. Ese fue el problema, precisamente. Que ella nunca aceptó que yo fuera la cabeza del hogar. Ser la cabeza del hogar no implica el dominio del macho, sino un liderazgo en el amor. Mira, la cabeza ama, cuida y gobierna al cuerpo. Eso es lo que el esposo debe hacer por la esposa. Mira, cuando dos personas son tan diferentes, es muy difícil el entendimiento. El plan de Dios es que se amen y se respeten tal y como son. No que se empujen uno al otro para llegar a ser el ideal que soñaron cuando se casaron. Sí, pero ella no quiso ceder. Entonces, lo mejor en este momento es que cada quien agarre su camino, ¿no? No te equivocas. La infidelidad y el divorcio son senderos que apartan del plan y de la bendición de Dios. Su voluntad es que permanezcan juntos. Para que estemos viviendo en la misma casa y en dos mundos diferentes, no. No, no, no. Para que juntos sean una sola carne apoyándose, afirmándose, hallando maduración el uno en el otro. Mira, tú lo dices porque tienes una mujer que te dice a todo que sí. No, nosotros también tenemos nuestras diferencias, pero por amor y respeto la escuchan y entonces buscamos solución de mutua satisfacción. De cualquier manera, ustedes son felices y nosotros no. Un hogar feliz requiere de dos factores. Una adecuada adaptación y aplicación de los principios bosquejados por Dios en su palabra. Mira, ¿sabes qué es lo que pienso? Que el matrimonio es la única guerra donde duermen juntos los enemigos. ¿Sabes qué pienso yo? Sí. Que les faltó la presencia de Dios para que bendijera y fortaleciera la decisión que tenían de amarse. Dios diseñó a la familia para que funcione alrededor de sí mismo. Cuando falta él, falta algo vital. Sí, tal vez. Pero ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Marta ya ha reconocido sus errores. Mira, si ustedes quisieran entender que con la bendición de Dios pueden llegar a ser felices, nunca sería necesario un divorcio. Mira, te voy a comenzar la verdad. Yo tengo un amante a la cual amo. Lo sé, Daniel. Pero no puedes rebelarte contra Dios y esperar que las cosas resulten bien. El camino de los transgresores es duro, Daniel. ¿Y tus hijos? ¿No has pensado en tus hijos? Mis hijos ya están grandes y algún día van a comprender que las cosas tuvieron que ser así. Mira, Daniel, aunque tú y Marta se separen ante los ojos de Dios, están unidos, son uno. Y ninguna actitud necia va a cambiar ese hecho. Lo siento. Lo siento, Abraham, pero para mí ya todo está terminado. Daniel. Pues ojalá y la pases bien, ¿eh? No, mi amor, gracias. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Qué tanto ves? Ahí está mi hija. Daniel, deja que se divierta. Espérame un momento. Daniel, por favor. Espérame, espérame. Espérame. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Pues la estoy pasando muy bien como tú. Tengo derecho, ¿no? ¿Y quién es este tipo, él? Ah, mira, te presento a Gregorio, mi pareja. Él y yo nos amamos sin ningún compromiso, como tú con esa mujer. ¿No dices que el amor es libre como el viento? Pues entérate, él es casado y a mí no me importa que tenga una esposa, hijos, ni nada. ¿Y usted qué? ¿Eh? Vámonos, Susi. No me gusta hacer escenitas en público. Hola, Martilla. Hola, Norma. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya me enteré de que estás libre, por fin. ¿Y quién te lo contó? Ah, ya sabes. De todo se entera una. Por fin te voy a poder presentar a unas personas que quieren conocerte. Ya les hablé de ti. Oye, Norma, te equivocas. El hecho de que mi marido no viva conmigo no quiere decir que yo no esté con él. Nosotros estamos unidos ante los ojos de Dios. ¿Qué? Sí, yo he decidido cambiar y obedecer a Jesucristo. Es broma, ¿verdad? Marta, desde hace años has estado deseando este momento. Y ahora que... Pues sí, lo sé, pero estaba equivocada. Gran parte del fracaso de mi matrimonio fue no someterme a mi marido. Ay, ¿qué te pasa? Es degradante que la mujer tenga que someterse al hombre. No, no lo es. Dios lo estableció y si tú lo obedeces, él te bendice. Marta, pero es absurdo que te sometas a alguien que está equivocado. De cualquier manera, él es el responsable de las decisiones que tome ante Dios. ¿A poco crees que por lo que estás haciendo se va a solucionar la situación? Por favor. Yo sé que Dios tiene un plan para mi vida y es poderoso para cumplirlo. Entonces, ¿de plano has decidido llevar una vida de abstinencia total? Sí, he decidido obedecer al Señor y dejarle los resultados. Ni hablar. Tú te lo pierdes. Si cambias de opinión, llámame Marticia y ya sabes. Que te vaya muy bien, Normita, ¿eh? ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Normita! ¡Hijito, hijito! Mi tía ya me contó que tú también aceptaste a Jesús. Sí, hijo. Tenemos que agarrarnos de él fuerte, mamá y alimentarnos con su palabra. Lo he estado haciendo, hijo. Yo no sé qué sería de mí si Dios no me viera esta fortaleza. Sí, porque el Señor es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, mamá. Hijito. Como que llegaste tarde a la cirugía, ¿no? Discúlpame, por favor. Hijo, tampoco llegaste a la junta del consejo directivo. Mira, lo que pasa es que tuve un problema anoche. Encontré a mi hija con un imbécil mayor que ella. Híjole, y te refugiaste en el alcohol, ¿no? Pero yo estoy bien. No, no estás bien. Mira, lo que tienes que hacer es irte a tu casa, darte un buen baño y te duermes. No, en serio. Haz lo que te digo, Daniel. Si el director general te ve así, te vas a buscar un problema y si no te ve, yo no quiero reportarte. Ay, qué hacendosa y cosquilluda, mujercita tenor. ¿Vas a ver a un cliente? Sí, sí, sí. Sabes que tienes un brillo muy especial en los ojos el día de hoy. ¿Y tú sabes que te ves muy guapo? Le recuerdo al señor que me debe una invitación a comer comida china. Lo prometido es deuda. Pasaré por ti temprano. Me voy a apurar porque quiero visitar a Marta. ¿Me la saludas, eh? ¿Cómo la has visto? Bien. Ayer hablé con ella. Está buscando a Dios. Ay, qué bueno. Además, dice que con la ayuda de Agustín pues se siente mucho más apoyada. Qué bien. Hay que seguir orando por ellos y por Daniel. Sí. Bueno, mi amor, ya me voy, ya me voy. Ay, me voy porque si no, sí se me va a hacer tarde. Bueno, mi amor, va. Mi beso, mi beso que ya me voy a trabajar, André. Bueno. Bye, bye. Cuídense. Te amo. Bye. ¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa? ¿Te quedaste como zombie? No, nada. Pensaba en que... la verdad no me gustaría casarme. ¿Por qué? Es que qué tal si me toca un marido como mi tío Daniel. Ay, no digas eso. Mira, yo tengo fe y creo que Dios te tiene preparado un buen marido. Bueno, si me toca uno como mi papá ya la hice, pero si no, no. Yo no me voy a casar. Tequi, por Dios. Ese espíritu de temor no viene de Dios. Es que hoy en día hay muchos divorcios. Sí. Satanás se ha encargado de dividir los hogares porque sabe que la familia es la base de la sociedad. ¿Ya ves? ¿Quién me va a asegurar que voy a ser feliz en mi matrimonio? Mira, los que se casan para ser felices fracasan. Los que se casan para hacer feliz al otro llegan a ser verdaderamente felices. Recuerda que hay mayor felicidad en dar que en residir. En mi escuela mis compañeros dicen que el matrimonio es el resultado de convencionalismos sociales, que simplemente es sexo legitimizado. Becky, pero tú bien sabes que no es así, que es de origen divino. Mira, la mayoría nunca ha visto un buen matrimonio y el que conocen pues es el modelo de las películas románticas. Pero eso no tiene nada que ver con lo que realmente es el matrimonio. Lo que está basado en ese amor romántico no sirve. ¿Pero por qué? Porque el amor en el matrimonio significa antes que nada la búsqueda del bienestar y satisfacción del cónyuge. En ninguna parte de la Biblia dice que el amor romántico sea la base para el matrimonio. ¿Pero entonces por qué hay tantos fracasos? Porque muchos llegan con una idea errónea. Mira, al matrimonio no entras para conseguir algo para ti, sino dar algo a tu cónyuge. Uy, pues qué difícil es todo esto del matrimonio. Sí. Llegar a ser una sola carne lleva a un proceso que empieza con el matrimonio. No es una cosa instantánea, no, pero que requiere sacrificio y esfuerzo. Ay, gracias a Dios tú y mi papi se llevan muy bien, ¿verdad? También tenemos nuestros problemas y nuestros malos entendidos, pero hablamos franca y abiertamente, tratando siempre de resolver nuestros problemas conforme a la palabra de Dios. Ay, a mí lo que me choca es que primero de novios te tratan muy bien. Ay, mi amor, que no sé qué, pero cuando se casan cambian. Por eso, solo cuando Cristo obra en el matrimonio puede llegar a ser una unión verdadera y genuina. Por eso, lo más sabio que puede tomar una pareja es reconocer a Jesús como el señor de su vida familiar. Oye, mami, ¿y lo de mis tíos ya no tiene remedio? Solo Dios sabe si Daniel regresara y estuvieran dispuestos a amarse. Anda con otra verdad. Daniel, ¿guardaste las aspirinas? ¿Eh? ¿Que si guardaste las aspirinas? Sí, ahí las puse en la cocina o no sé, pero por ahí tienen que estar. Ay, mi amor, pues, otra vez ponlas en su lugar porque no tenemos quien nos ayude y la verdad nunca las encuentro. ¡Vamos, ¡vamos, ¡vamos! Mi amor, no te quedan saliendo, ¿sí? No, mira, déjame ver el fútbol. Es un partido muy importante. Ay, no, pero hace mucho que no salimos a dar la vuelta, pasear, divertirnos. No, no, déjame ver el fútbol. Otro día, ¿sí? ¿Cómo has cambiado, Daniel? ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? Yo puedo solo. Quiero que sepas que desde que te fuiste me he dado cuenta de que te amo más de lo que pensaba. Ah, ¿sí? Pues, qué lástima porque a mí no me gustaría vivir con una persona que no me ama. El amor no es algo que crece de la noche a la mañana y menos cuando lo hemos maltratado tanto. Oye, mira nada más qué filosófica te has vuelto. ¿Y de cuándo acá? ¿Sabes? El amor hay que edificarlo y es de dos. Pues, qué lástima. Es demasiado tarde. Yo te amo. Adiós. Y una cosa, mejor dedícate a cuidar a tu hija. eso es lo que deberías de hacer y deja de hacer estupideces. Qué bien. Regresas a casa para acabar con lo poco que hay en el refrigerador. Te equivocas, Susi. En realidad no tengo hambre. Estoy preocupado por ti y quiero hablar contigo. ¿Tienes algún problema? ¿Y desde cuándo te preocupas por mí? Solo quiero ayudarte. Ayudarme. A mí nadie, nadie puede ayudarme. Susi, existe alguien que puede ayudar hasta al más desahuciado del mundo. Solo tienes que pedírselo. ¿Quién es? ¿Superman? ¿Qué pasa? Jesucristo. No me digas eso, por favor. Me siento tan avergonzada. No sé qué hacer, Agustín. ¿Qué te pasa? Estoy embarazada. Susi. Ay, no te preocupes. Ya hablé con el padre. No quieres saber nada de mí. Me engañó. Me dio la espalda. Pero cuentas conmigo, Susi. Pero mi mamá me va a matar. ¿No crees? No, mi hija, no. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. mi mamá. Mamá, perdóname. Perdóname. Cálmate, mi hijita, cálmate. Mira, tenemos que poner todo tu embarazo en manos del Señor. Por favor, no se lo digas a mi papá. No, hija, no llores y no te preocupes. Todo déjalo en manos de Jesús. el Señor te va a ayudar. Sí, mamá. Tranquilízate, hija. Colega, felicidades, ¿eh? Gracias, mamá. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Doctor Peña. Hola. Yo sabía que usted era el indicado para el puesto de jefe de cirujanos. Muchas gracias. Te lo agradezco. Lo felicito sinceramente. Gracias. Esperaba esto de ti. Nos vemos después. Ándale. Felicidades. Gracias. Lo siento, pero ya se veía venir. La verdad es que los últimos meses has descuidado mucho tu trabajo. ¿Qué te pasa? No lo sé, no lo sé. Es que no me puedo concentrar, no sé qué me pasa. Lo que necesitas son unas buenas vacaciones y ya vámonos a la cirugía porque ya va a comenzar. Raquel. Raquel. Oye, ¿qué significa esto? Tus maletas. Quiero que te largas de mi casa ya. ¿Pero por qué? Todo tiene un final y este es el nuestro. ¿Pero qué fue lo que hice mal? ¿Todavía lo entiendes? Bueno, ¿te fallé en algo? Digamos que te fallaste tú, quien consecuencia a mí. O sea, ¿qué quieres decir que nada más estuviste conmigo por lo de la asignación? ¿Qué otro atractivo puedes tener tú? Antes me gustaste mucho, no lo dudo ni lo niego, pero ahora, ahora me das lástima. No me digas eso. Eres un pobre mediocre amargado que no se me amargaba. ¡No me digas eso! ¡Atrébate! Es lo único que te falta. Y ahora la llave. Les pasa, padre. ¡Atrébate! ¡Atrébate! Tu nombre es Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Que me ama Que me ama Tu nombre es Jesús Tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama, con tu pierna voz, que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Hola, ¿qué pasó, Daniel? Llegas justo a tiempo para ensuciarte las manos conmigo, ándale, vamos a echarla al jardín, ¿qué te pasa, qué tienes? Estar parece que se cumplió lo que me dijiste la última vez que platicamos. ¿Lo que te dije la última vez? Sí. Que no iba a ser feliz con otra mujer, que no me iba a ir bien. Fíjate que ahora que estoy lejos de Marta, me doy cuenta que realmente no le hice caso al debido respeto que se merece un matrimonio. Traté de decírtelo. Mira, Daniel, tu responsabilidad más importante en la vida después de tu relación con Dios es para con tu esposa y tus hijos. Esto es mucho más importante que los amigos y el trabajo. Viví en un mundo aparte, indiferente a sus intereses. Demasiado ocupado para saber cuáles son sus necesidades. Recuerda que no hay sitio para el egoísmo y la individualidad en una relación matrimonial. Mira, Daniel, todas las decisiones que tomes deben estar basadas en los intereses y el bienestar de tu esposa. Créeme que hubo un momento en que le recé a Dios. Le pedí con todas mis fuerzas que me ayudara. Pero tal parece que no me escuchó. ¿No ibas a pensar que Dios iba a estar muy a gusto contigo después que, por tu egoísmo y por tu falta de amor, el corazón de tu mujer estaba amargado? Y todavía, para completar, me encontré a mi hija el otro día con un tipo mayor que ella y casado. No puede ser. Por cierto, ¿cómo están mis hijos? Bien, gracias a Dios. Esperándote. Hace diez meses que no los veo y siento un gran peso. Siento que mi vida ya no tiene sentido. Daniel, pídele perdón a Dios y deja que su amor se manifieste en ti. ¿Perdón a Dios? Sí, si nunca lo tomamos en cuenta. Ni Marta ni yo hicimos caso de los votos que nos hicimos. Pero nunca es tarde, Daniel. Mira, te garantizo que si ustedes se colocan mutuamente en primer lugar en su matrimonio y hacen un 100% de esfuerzo por satisfacer sus necesidades, tendrán un matrimonio feliz. No, no sé si Marta me acepte. Nos usamos de una manera muy egoísta. Daniel, las mujeres no son para ser usadas, sino para ser amadas. Además, te voy a decir algo. Estoy seguro que Marta regresaría contigo. Ella ha cambiado mucho. No, lo nuestro se acabó. Creo que... que nuestro amor no va a volver a nacer. Dios te puede proveer de un amor que no está alimentado por las emociones, sino por la voluntad de su propia naturaleza poderosa. Es un amor inagotable, incondicional, generoso. Qué absurda relación tan competitiva. Pensé que había ganado y finalmente perdí. Lo único que gané fue la destrucción de mi matrimonio. Soy un fracasado. Daniel, recuerda que solo hay una vida que triunfa y es la vida de Jesucristo. Vida que triunfa, ¿eh? La vida interior de Cristo en ti. Mira, cuando tú decidas vivir de acuerdo a su voluntad, todas las cosas comenzarán a resultar bien. Debes entregarte a Jesús. No, no puedo. Tengo miedo. ¿Miedo? A Jesús lo único que le importa es tu bienestar. Y estoy seguro que tiene mejores planes para ti que los que tú tienes para ti mismo. No, no puedo. No puedo. Daniel, Daniel. ¡No puedo! ¡Daniel! ¡No puedo! ¡No puedo! Enfermera, ¿en dónde puedo encontrar al doctor Salas? Disculpe, el doctor Salas no ha llegado a trabajar. ¿Quién lo busca? No tiene importancia, gracias. Bueno. Tiene que ayudarnos, señora. No podemos hacer nada si no pone de su parte. Retenga la respiración y va a contar hasta tres, por favor. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tenemos que intervenir. Está sangrando mucho. Sí. Apliquen anestesia. Llamen al cirujano. Rápido. Doctor, lo necesitan urgentemente en el quirófano. Es una cesárea. Doctor, la paciente tiene hemorragia y no hemos podido controlarla. Apliquen 500 miligramos de anocortisona. Está perdiendo mucha sangre. Tenemos que hacerlo rápido, doctor. Ya lo oí, doctor. Lo vamos a hacer. Papá. ¿Qué pasa, doctor? Es mi hija. Será mejor que nos espera afuera. Yo me hago cargo. Venga. 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 ¿Cómo está mi hija? Está muy mal. ¿Por qué no me dijiste que mi hija estaba embarazada? Papá. No quería que lo tomaras como si fuera un chantaje. Por eso mejor decidí dejarlo en las manos de Dios. Marta. Marta. Perdóname. ¿Sí? Perdóname por todo lo que te he hecho. Por no amarte. Perdóname tú a mí por ser tan rebelde. Por no apoyarte. ¿Papá? ¿Sabes? Todos hemos decidido entregar nuestras vidas a Jesús. Sí, papá. Es maravilloso. Tú también tienes que tomar tu decisión. Sí. Claro que sí, perdóname. Perdóname. Gracias, señor, por mi esposa. Por darme un nuevo amor hacia ella. Por quitarme la venda de los ojos. Y hacerme entender que debo amarla como tú nos amaste. Mira, dile hola, abuelito. Ya me cansé. Cárgame, abuelita. Venga, señor. Fíjate. Saca el sombra de mi esposa. A ver. Upa, upa, upa. Señor, te alabo por haber restaurado mi matrimonio. Por enseñarme a estar sujeta a mi marido. Es maravilloso saber que puedo confiar en él como el líder espiritual de mi familia. ¿Qué pasó? Ya perdí. Ya, se acabó. Los perdedores ponen la mesa. Nosotros vamos a descansar. Ven, puestecita. Ven, puestecita. Ven, puestecita. Tú fuiste la que estabas distraída. No querías que ganáramos así. Me distraje. Bueno, yo me llevo la boya. Ahorita vengo. Salve. ¿Te ayudó? Sí, claro. Con el alma te venero. Sin tu cariño me muero porque es lo que yo más quiero. ¿Te acuerdas? Pero te faltó. ¿Qué? El perro de peluche. Sin tu cariño me muero. Sin tu cariño me muero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video